Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleice, director regional para Chaco y Formosa de Legalnea. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. El hogar Santa Rita, dependiente de la subsecretaría de género y familia, es una vieja institución municipal que articula sus acciones con la asociación de protección, la asociación chaqueña de protección del anciano. Hoy en día desde la subsecretaría con la mirada de género estamos celebrando de alguna manera todo un bimestre que hemos dedicado con múltiples actividades a la visión, a partir del mes de la mujer, a la visión de género de estas temáticas sociales. Y sí, es un día de celebración con sorteos, con bailes de tango, como habrán visto, con las abuelas, con sus familias, integrándose en otro plano con el personal y con invitadas y sobre todo la gente de la asociación. Bueno, María Martina de la Secretaría de Género y Familia, bueno, un esfuerzo importante cada momento, todo lo que se hace respecto justamente de la mujer, ¿no? Sí, desde la subsecretaría de género y familia, justamente, bueno, Dios me puso en este lugar y la verdad que todos los días un desafío. Y hoy, como lo dijo aquí Patricia, la secretaria de Desarrollo Social e Inclusión, desde esta secretaría lo que hacemos es incluir, como lo estaba pensando recién yo, al pasado, nosotros que somos el presente y debemos velar y cuidar por esas personas que nos han antecedido y por nuestro futuro. Porque nosotros debemos pensar que uno nunca sabe dónde o cuál va a ser nuestro destino. Entonces, debemos dar a nuestros ancianos mayores el mejor cuidado con la mayor inclusión y poner en la agenda pública, como lo hace la ingeniera Ida Ayala, la protección de las personas y la defensa de los niños. ¡Potente! ¡Vac! 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 ¡Suscríbete al canal!